Buenos días con Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, Señor Jesús. Al iniciar esta mañana, mi corazón rebosa de alegría, porque puedo reconocer tu amor en las cosas hermosas que pones en mi camino. Amén. Gracias por tu paz, por tus bendiciones y por la jornada que empieza para mí. En esta mañana quiero darte gracias por la familia que tengo, porque en ningún momento los desamparas y porque estás pendiente de lo que necesitan para vivir. Te quiero pedir que pases por sus corazones, y limpien los males que puedan acumular y que crecen en ellos. Bendito Señor Jesús, no los desampares en ningún momento. Haz que nuestra oración sea fuerte y constante. Aumenta nuestros ánimos y nuestra fe, iluminándonos con tu presencia, para que nuestras acciones te agraden y obtengamos más bendiciones de tu parte. Todo lo que haces es maravilloso, Señor Jesús. El aire que respiro, el agua para calmar mi sed, los alimentos para saciar mi hambre, la salud para realizar mis labores, y tus promesas, y tus promesas, iluminan mi camino en este día. Escucha esta oración que te hago con mucho amor y confianza. Gracias te doy porque siempre cuidas de mí, porque estás pendiente a mi llamado y escuchas mis oraciones. Te agradezco porque me brindas todo sin límite, y me das las oportunidades necesarias para conseguir mis objetivos y cumplir mis anhelos. Cada día permíteme, Señor, acercarme a ti. Permíteme abrir mi corazón para entender los planes que tienes en mi vida. Dame la esperanza y la fe que estoy perdiendo al observar los males de este mundo, para así poder llevar esa ilusión y confianza a las personas que lo necesitan. Dios de misericordia, si tu presencia está en mi vida, no habrá ningún mal que pueda quebrantarme. No existirá nadie en mi contra. Gracias porque eres un Dios bueno y justo, amoroso y lleno de bondad, y llenas mis días de tu paz y de tu alegría. Quédate en el centro de mi hogar para fortalecerme diariamente de tu espíritu. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como eran un principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.